Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para la octava competencia es la segunda válida del Rainbow Six un reclamo de 6.250 dólares para yeguas de 3 y más años de edad, distancia a 1.100 metros 5 y medio furrones, retirada 1 y 3 de esta competencia Atención arrancan las competidoras muy pareja la partida de esta octava competencia viene rápidamente Helen Rose por la parte central de la cancha y por la parte exterior la número 9 Red To Me a tomar el primer lugar es el 9 que destaca medio cuerpo sobre Helen Rose en el tercero por la parte central viene apareciendo India Meek en el cuarto quedó Super Wish luego trata de meterse Derby Die Darling junto a la número 5 Wiggly Jiggly más atrás aparece un Stable in the Morning en la última colocación el 9 Red To Me con Luis Castillo está en punta Helen Rose la va a buscar cuerpo y medio en el segundo en el tercero por fuera India Meek en el cuarto trata de aproximarse la número 5 Wiggly Jiggly luego trata también de mejorar por dentro Super Wish junto a la número 4 Derby Die Darling más atrás aparece el 8 Funangay y continúa el 7 Stable in the Morning en el último lugar 22-2 el parcial para los primeros 400 metros por fuera el 5 Wiggly Jiggly trata de meterse en la pelea contra Red To Me desde el fondo Funangay también trata de mejorar por la parte externa pasó a la punta Wiggly Jiggly ataca por la parte central de la cancha la número 6 la lleva Helen Rose y viene atropellando Funangay pero el 5 Wiggly Jiggly con Jorge Pérez está en punta se escapa con 3 cuerpos y no puede perder la de Benny Kadagia ganó el 5 Wiggly Jiggly para el segundo el 2 Super Wish tercero Helen Rose cuarto para Funangay quinto para Red To Me